Es una canción que decidimos grabar al estilo de los periodos de Sinaloa Somos fans de esta canción y esperemos que les guste nuestra versión A ver cómo nos sale, dice ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con que andado en un piajón? Porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar? Siento en mi fragilidad Y sé que mañana yo seré el culpable de esperar Déjate escapar sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido, tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso